Lectura del libro de Isaías Alégrate tú, la estéril que no daba a luz. Rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Tu estirpe heredará la nación y poblará las ciudades desiertas. No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte. No te sonrojes, pues ya no te afrentarán. Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes y no volverás a recordar el deshonor de tu viudez, el que te creó, te toma por esposa. Su nombre es el Señor de los ejércitos, tu Redentor. Es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud, dice tu Dios? Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira, te oculté un instante mi rostro. Pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro, no enojarme ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas. Pero mi amor por ti no desaparecerá. Y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Evangelio según San Lucas Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a hablar de Juan a las muchedumbres. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Y todo el pueblo que le escuchó, hasta los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos, al no ser bautizados por él. Gracias. 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 Gracias.